Ustedes son los guerreros del futuro, dijo el gerente de gestión ambiental a los estudiantes del Liceo de Loja, que apadrinaron un kilómetro de sendero. El acto formal se cumplió con la presencia de autoridades municipales y de la institución. Esos guerreros que estamos dejando futuro, porque ustedes han sido unos aliados muy estratégicos y hermosos para nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente ustedes han sido quienes han partido desde una semilla. ¿A qué me refiero? Que han sido un ejemplo para todos y para todos los colegios y para todos los estudiantes. Los estudiantes del establecimiento reconocieron que la juventud puede hacer algo para colaborar con la naturaleza y preservar la vida. Nuestro Liceo de Loja tiene el vivero del recuerdo, gracias a la gran área verde y a la gran cantidad de naturaleza del campus Armenia. El vivero es el lugar más tranquilo del Liceo de Loja, porque no hay ningún ruido. Solo el silbo de los pájaros posándose en los árboles y el canto del agua del río. La flor del rey, o cuacarda. Es una flor hermosa que tiene los pétalos de color morado, rojo, blanco, que germina en nuestro vivero gracias a la donación del municipio de Loja. Aún podemos pensar que somos la siguiente generación en gobernar el mundo, y la siguiente generación en no pensar solamente en nosotros, sino en las generaciones que vienen. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo apto, porque nosotros podemos estar aquí presentes, disfrutando del agua cristalina, de las plantas, del aire, hasta el día de nuestra muerte. Pero no, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestros nietos? No creo que a nadie le gustaría crecer sin árboles que contemplar cada día. Si los que estuvieron antes que nosotros hubieran pensado en esto antes, en nuestro futuro, en su planeta, en vez de simplemente pensar en ganar más dinero, impulsando el consumismo, dañando la calidad de los productos para que duraran menos, no estaríamos en una situación tan grave ahora. El problema de hoy en día es que estamos viviendo en este planeta como si tuviéramos otro donde vivir. Pero lamentablemente no es así. No podemos ir por la vida consumiendo el sitio que se nos fue dado como hogar. Una persona no puede hacer solo este cambio. Se necesita de gente consciente, gente que entienda que si no hacemos algo pronto, más gente seguirá, más despedes seguirán desapareciendo hasta poco a poco acabar por completo con el planeta. El compromiso con el ambiente surge desde las autoridades de la institución educativa. Es así que han sido los gestores para que la municipalidad apoye la construcción del vivero, en donde germinaron las plántulas y hoy se sembraron. La alcaldía de Loja facilita la participación ciudadana mediante alianzas estratégicas con diferentes instituciones y sectores de la población. Este es el caso del convenio que estamos firmando hoy, por el cual el Liceo de Loja, adscrito a la Fundación Educacional Juan Rafael Arroba Ceballos, apadrinará un kilómetro de este sendero. Este convenio viene de un proceso de cooperación interinstitucional. El Liceo de Loja mantiene desde hace cuatro años el huerto de la vida y con el apoyo del municipio de Loja se constituyó el vivero del recuerdo. Los técnicos del vivero municipal entrenaron a los estudiantes para que inicien el vivero y nos proveyeron de plántulas, de fundas con sustrato, para realizar las tareas indispensables para un vigoroso crecimiento de las plántulas. Dentro de los aprendizajes, estuve el obtener esquejes de árboles de romerillo que se encuentran en el Liceo de Loja, para multiplicar la población de esta especie que es parte de nuestra identidad. Ahora estamos agradecidos de poder participar en la restauración ecológica que contempla, entre otras cosas, el incorporar al vivero la cascarilla o chinchona para así dar vida a la investigación denominada Cortezas de Esperanza realizada por el Archivo Histórico con el fin de contribuir a repoblar con esta especie tan nuestra el sendero que lleva su nombre. La municipalidad viene gestando este compromiso entre el sector estudiantil con la naturaleza y promueve su proyecto Cada Escuela Un Vivero. Si nosotros iniciamos el día de hoy, esta mañana, con este poder de sembrar mil, dos mil, tres mil plántulas, eso va a ser una cadena, una ola que realmente pueda regar nuevamente esta sierra que ha sido tan deforestada en los últimos años y lograr que el corredor de la cascarilla, lo que tenemos, lo que fue una época, la época dorada de Loja, la época dorada de Sudamérica, con la chinchona y con todo lo que hacemos, que en un rato me gustaría que lo investiguen más a profundidad lo que realmente significa la cascarilla. Eso me da mucho gusto y me honra a la vez felicitarles nuevamente a los directivos del colegio de ustedes, estudiantes, por siempre tener ese liderazgo con la naturaleza, por tener el primer vivero, por ser, cuando se propone una idea, hacerla. Porque mucha gente puede tener mil ideas, pero pocas son las que realmente la concretan y llevan adelante ese construir. Ya lo dice nuestro alcalde permanentemente, la definición de lo que somos no es lo que decimos, sino lo que realmente hacemos. Las 200 plantas de sauce, cedro y aliso fueron cultivadas en el vivero del Liceo de Loja, de ahí que los jóvenes participaron durante todo el proceso, desde el cultivo de la semilla, y hoy la siembra de las especies, que deberán ser cuidadas para conseguir su desarrollo.